Cada mañana ATT En Cadena Vial Sí, dígame Muy buenos días, quisiera hablar por favor con la señora o señorita doña Soy yo, soy yo Hola, muy buenos días Buenos días Vamos a ver, me llamo de la compañía de seguros Sí Me han mandado un informe de Sevilla Sí En referencia a un siniestro Sí Y quisiera por favor, si es usted tan amable de que me cuente qué es lo ocurrido Para que yo pueda más o menos formalizar un poco esta parte de... Yo le mandé al compañero que me llamó, le mandé un informe también más o menos por escrito Fue tan sencillo que fuimos mi marido y yo a casa de sus amigos a echar un rato con la... Y bueno, pues mi marido no me dio bien la distancia y jugando con la raqueta le dio un golpe al televisor y se quedó negra de momento Correcto, se ha quedado vaciado, ¿no? Según el informe que me ha mandado a mí No sé, ya esto yo no sé Ya, ya Y ustedes, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué reclaman? Porque me parece una, no sé, una grave situación de imprudencia de ustedes, ¿no? Hombre, yo sé que el que le dio es mi marido, que no... que no estábamos tratando en ningún momento de... yo no sé, no sé cómo explicarle Pero señora, es que ustedes intentan que nosotros arreglemos y que paguemos una televisión a una persona que ustedes jugando con la... se han cargado ¿Usted me dice que eso no lo cubre? Pues ya está, pues no lo cubre No, no, pero si... no, no, vamos a ver señora, lo que no puedo comprender es que ustedes se atrevan a llamar a un seguro que mandemos un perito que está haciendo una jornada laboral Porque ustedes han roto una televisión en casa de unas amistades Estamos hablando de una avería que cuesta un pastón Y ha sido por una imprudencia porque ustedes juegan a un juego de, para mí, que es de gente que no tiene nada que hacer, que hacer el jueguecito Y han roto ustedes un televisión y llaman ustedes con toda la confianza al seguro Oiga, pero no ven ustedes una falta de respeto en la parte de ustedes, perdóneme Si no lo cubre, pues ya está, pues dejémoslo así No, no, dejémoslo así, no, es decir, hable usted por favor con su marido Dígale de la parte del seguro, le dice usted estas palabras, que los juegos son para los niños, para que jueguen los niños Y que este tipo de parte nosotros en el seguro no lo solucionamos La televisión se la paga usted de su bolsillo a su amigo Bueno, ya veré yo lo que hago No, 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 ya veré lo que hago, no, es decir, no vuelva usted a intentar mandar informes para que tengamos que mandar peritos Porque esta gente está trabajando para cosas más serias que no los jueguecitos de una... Bueno Lo que tiene que hacer es cuidar más posiblemente otras cosas que seguramente tenga desatendidas en su casa Esa es su opinión Yo le aseguro que usted en su casa pasa el dedo por varias partes de algún mueble y seguramente que polvo tiene usted bastante Yo no le digo lo que usted tiene que hacer en su tiempo libre, ¿no? Sí, pero ha llamado a mi trabajo Yo no he llamado a su trabajo Clientes como ustedes, señora, clientes como ustedes, nosotros nos queremos en una compañía de seguro Pero ¿dónde va su marido con la edad que tiene jugando a la... que se baje al parco con el chándal y que corra? Señora, le voy a pasar de todas maneras con el inspector general para que le diga... No, perdóneme, pero yo ahora ya no puedo perder más tiempo Le paso con el director general y ya está Ponte tú y pícala, pícala Buenos días Eh, chica Ah, te estaba yo llamando porque me ha llamado el director de no sé qué de los peritos de Madrid Y no te digo nada el pollo que me ha montado el tío, vamos ¿Qué le paso con el director? ¿Por qué es que ustedes no tienen edad de jugar a la... Que lo pague su marito, que no sé... Así el tío, vamos Lo voy a pagar, que lo paguen ellos Me pasamos el director y yo he colgado Te digo por si te llama el número de Madrid que ya sabes... No, 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 es que no me ha colgado porque estoy escuchando la conversación Y parece mentira que tenga usted el valor, señora, de estar diciendo lo que está diciendo Pero bueno, ¿y usted cómo está hablando, está escuchando la conversación privada? Porque tengo pinchado el teléfono, señora Doña Asunción ¿Sí? Que le estamos gastando una broma del programa 3BT de Cadena Vial Que me ha cagado en tu... de niño Cari, por Dios, porque me da algo Te lo juro, estoy temblando, ¿eh? Un besito muy fuerte, felicidad de ella Escucha, que te estamos llamando del programa 3BT de Cadena Vial Que te manda tu marido un besazo y cariñoso al máximo De que te ama muchísimo No, hay otro para ir, un besito Un beso muy grande a los dos Adiós Adiós Chao, chao, chao Atrévete con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cadena Vial Dígame Hola, mi buenos días Buenos días, dígame Mire, mire, estoy para lo que es el alquiler Sí Estoy mirando ya para este verano Y nada, quisiera comentar que se ve de aquí ya usted con los apartamentos, usted, ¿no? Yo alquilo chalecitos de estos adosados, que usted estaba alguna vez Ah, perfecto, es que me dio el teléfono un cuñado mío que lo conoce, sí Pero de aquí, por supuesto, usted, ¿no? Usted, ¿no? ¿Diga? Sin embargo, que se ve de aquí ya usted con el chale Es que le he bofetado Sí, no sé, póngase un poquito mejor, sí Sí, es que le estoy colocando un daquitú, no sé si lo estará pillando Ahora, yo también, dígame, a ver Sí, ahora sí Que quería alquilar algo para el verano Y le da un cuñado el número Correcto, le estaba comentando que se ve de aquí ya usted ¿Qué? Que se ve de aquí ya usted Ay, no le entiendo No se preocupe, no se preocupe Es que le estoy colocando un daquitú, fresquito, muy rico, así Lo que es ya en directo para el veranito Entonces ya digo, pues voy a consultar a usted a ver cómo lo podemos hacer para reservarla, ¿eh? Muy bien Sí, entonces, por eso le estaba comentando ¿Qué tal? ¿Qué tal está el chale? ¿Bien, no? Bien, sí Lo que tengo son a dos aditos, que le digo Uy, qué bonitos Y son en dos plantas Uy, qué bonitos No sé cuántas personas son ustedes Pues seremos pocos, ¿eh? Somos un matrimonio Cuatro Tenemos al pequeño que tiene ya casi 50 años de nuestro hijo Y entonces, bueno, pues, que le llamamos el pequeño En el piso de arriba Sí En el piso de arriba tienen dos habitaciones con dos camas cada habitación Uy, qué lindo Pero una cosa que le quiero comentar ¿Ve de aquí ya usted ya con la segunda planta? ¿De? No, digo que se ve de aquí ya con la segunda planta usted O normalmente usted ya notaba ya que estaban las colchas echadas Es que le entiendo fatal Sí, sí Es que, mire, el daquitú es que consiste en lo siguiente Meto ahí lo que es daquitús y no nos enteramos Entonces, vamos a ver si podemos entenderlos Ahora, seríamos tres personas Tres personas Correcto Pero una pregunta que le quiero hacer ¿De aquí tú? ¿De aquí tú? Sí Ay, no entiendo eso No, no, no se preocupe Me refiero que se ve de aquí ya con la constructora Con de aquí tú Con la constructora Ah, no, no, no Es que no vendo, ¿eh? Yo alquilo Ah, que es usted la propietaria Sí Ya, ya Y una cosa que le quiero comentar Me ve de aquí ya usted, ¿no? Con los alquilados, ¿no? ¿Eh? Que se ve de aquí ya usted con los alquilados ¿Y si tengo alquilados? No Tengo alquilados Sí, sí No, pero me refiero que se ve de aquí ya con los alquilados Le estaba comentando Dentro de lo que es el darle la fianza Ah, yo cuando lo alquilo No nos estamos enterando de nada, de nada, de nada, de nada Estamos nada más que forzando ahí a ver cómo se alquila Pero es que el de aquí tú es que funciona de maravilla ¿Me entiende usted? No Yo alquilo y a usted si le interesa Me manda una reserva Y cuando venga me manda el resto y ya está Correcto Es lo que le estaba comentando a mi señora Que esto es mandar reserva Usted ya lo coge Y nosotros ya nos presentamos allí Y una cosa que le quiero comentar Pero ve de aquí ya con los ladrillos de la constructora, ¿no? No, 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 no Completo Con camas, cacharros para guisar, todo ¿Ve de aquí por supuesto usted con el bidé o no? ¿Eh? ¿Ve de aquí ya con el bidé usted? Allí en el apartamento Yo no vivo allí No, digo el bidé, el bidé Esto es en Peñíscola Ya, pero ve de aquí por supuesto en Peñíscola, ¿no? Sí, eso es Peñíscola ¿En qué sentido? Bueno, lo siento mucho pero no lo entiendo Ya, ya, sí Ya hablaremos en otro momento Ya hablaremos Sí, bueno Venga, un abrazo grande Adiós, buenos días Adiós, adiós, adiós Atrévete con Javier Cárdenas En Cadena Vial Espérate un momentito, Alfonso Y entonces se ha meado encima del sofá Y a ver ahora A ver quién ahora arregla esto Le llama al monguini Para ver cómo se quita la mancha Y me ha dicho que no hay manera de quitar la mancha De eso Pero bueno, ¿usted a quién llama? Vamos a ver una cosa Que tú no tienes por qué dejar el gato en mi casa, Carmen Pero que quién eres tú Que soy Camilo Pero es que se está confundiendo conmigo Yo no soy con quien está usted hablando Pero escucha un momentito, Josefa ¿Tú para qué dejas el gato sin que te lo diga tu hermana? Pero si yo no tengo gato ni tengo hermana con gato Claro, es que no Es que siempre hacemos lo que nos da la gana en la familia Pero si yo no soy de su familia, ni Cristo que lo fundó Pero vamos a ver una cosa Pero tú por qué Se ha confundido de números, señora Pero escúchame, Carmen Si yo no soy Carmen ¿Cómo que no eres Carmen? Claro que no lo soy Si te estoy reconociendo, eres igual que tu hermana Pero bueno, si yo... Nada más que una lengua suelta Pero, pero, pero Señora, me está usted ofendiendo ¿Qué no? Anda, si yo no soy Carmen Pero escucha un momentito Si lo mismo que me has dejado el gato Pero si yo no tengo gato, ni me llamo Carmen Anda, que te den por favor Dígame Oye, que se me ha cortado Pero si yo no soy Carmen Es que se ha confundido usted conmigo, con mi número Pero escucha un momentito, Lourdes Que ayer le dije... Yo no me llamo Lourdes tampoco Escúchame un momentito Que ayer estuve hablando con Eva Que me dijo Déjale a mi hermana el gato Que el gato está adiestrado Se ha metido una meada al gato Que tengo ahora mismo el sofá Con una mancha como el cojín entero Y dile tú ¿Y por qué tú le dices a Alfonso tú ayer Que lo escuché? Pero si yo no soy con quien he estado Pero si es que lo escuché yo, Rocío Pero si es que yo... Es que está confundido usted de números Pero Rocío, que ayer... Pero si yo no me llamo Rocío Si ayer te escuché que le dijiste tú a Carmela Pero si yo no soy ni la Carmela Ni conozco la Carmela Pero si estuviste con Chávez hablando ayer Pero mi vida, si es que se ha confundido de números Pero si yo no conozco a esa persona Ni soy esa persona que está usted hablando Y otra cosa que te voy a comentar ¿Tú crees que es normal que me meta el caballo Que me lo dejó ayer, metió en la cocina Una masca hasta que viniera de dejar al niño? Que yo no soy con quien está usted hablando Si es que se ha confundido de números Pero si es que yo lo que no entiendo es una cosa ¿Por qué queréis vosotros vender esa tierra sin nosotros? Pero quiere usted ver el número donde marcar Pero escúchame un momentito, Angelines Pero si yo no me llamo Angelines, señora Pero que me estás colgando continuamente Pero si es que yo no tengo nada que ver con lo que usted está hablando Ni la conozca usted Ni tengo ninguna idea del problema que está usted hablando de su familia Pero tú, ¿para qué le has dicho tú a Carmen que yo me enrollo con... Pero si yo no conozco a Carmen, si yo no conozco a... Pero si ayer estuvo Carmen contigo en la tienda, en la peluquería también Pero que va, señora, si yo no soy la que está usted hablando Otra cosa que te voy a comentar Sí, pues lo que quiera Pero yo no sé nada de eso que... Pero escúchame que he estado hablando con Lourdes esta mañana Que me ha dicho que ha estado contigo... Si me dijera que estaba con la Virgen de... Que si vas a ir al bingo Voy a otra Vamos, vamos, vamos Usted tiene ahí a alguien en su casa, allá con usted... No, pero si, escúchame un momentito Si se acaba de ir tu hermano ahora mismo de aquí Me ha dicho... Si yo no tengo hermanos Escúchame un momentito ¿Qué tenéis de comer hoy? Pero que no tengo hermanos Que qué tenéis de comer Pero si yo no tengo hermano Como no tengo hermano, no tengo... Pero escúchame un momentito ¿Tú te crees que es normal que me ha llamado a mí, si Fredo, el concejal Que me ha dicho, dice No vayáis mañana Que está el coto cerrado Que mire, yo lo siento de... No tengo ganas de estar escuchando Si yo te entiendo, Alfredo Si yo te entiendo, Alfredo Que yo no tengo nada que ver con esa familia Escúchame un momentito, Juan Escúchame Mire, mire, yo estoy harta ya de escucharla Vale, escucha, ya terminamos Que qué tenéis de comida Yo no tengo nada Con Javier Cárdenas